Hola Electrónicos, hoy les voy a enseñar a cómo usar y controlar un servomotor mediante una aplicación móvil gratis y usando la comunicación inalámbrica Bluetooth. Así que empecemos aprendiendo juntos con la electrónica. Primeramente como servomotor estaré usando este modelo popular llamado FUTAR. Estos servos, sus engranajes están diseñados de plástico. Son servomotores estándar para un uso general, ofreciendo un torque genérico de 10 kilogramos, con un consumo desde los 10.000 amperios en un trabajo normal y como máximo consumo cuando se le aplica una fuerza total. El voltaje estándar es de 5 voltios, siendo el máximo 6 voltios, y no debes exceder este máximo porque terminarás dañando el servomotor. Ahora, para que trabaje un servomotor junto con un microcontrolador, por ejemplo este Arduino Nano, lo ideal es separar las alimentaciones. Uno para el servo, etapa de potencia, y el otro para el Arduino, etapa de control. Porque si ambos comparten el mismo voltaje de la misma fuente, pues los servomotores llegan a consumir bastante corriente, bajando gradualmente la alimentación, y eso puede provocar que el microcontrolador funcione mal, se apague o se reinicie. Por eso lo ideal es usar dos fuentes, aunque también puede usar una sola fuente, pero debe tener, por ejemplo, 12 voltios y 1 amperio, y debe separarlo con reguladores fijos y estables. Puedes usar un regulador para ambos, o un regulador para cada uno. Cualquiera de estas opciones sirve. Pero en mi caso usaré dos fuentes separadas para cada uno, y estoy conectando solo un servomotor en el puerto número 5 del Arduino. Y para la comunicación Bluetooth usó el modelo HC-05, pero solo usaré el pin TXD para recibir los datos por Bluetooth. Empezamos por controlar un solo servo, y usaremos esta aplicación gratuita en Play Store, que se llama Bluetooth Servo. Desde aquí lo conectas al módulo Bluetooth HC-05, y asegúrate que el diodo LED del Bluetooth esté indicando así. Eso demuestra que está conectado. En el código debemos saber exactamente qué datos envía esta aplicación por vía Bluetooth, usando este código que vimos anteriormente. Ve el video completo. Descargas el código y abrimos el monitor serial. En la aplicación, tienes que mover y rotar esta perilla táctil, y luego soltarlo. Y veremos que nos muestra estos datos en el monitor. Llegan solo números del 0 hasta 180. Todo junto claro, pero esto se arregla separándolo en el código. Para controlar el servo y el Bluetooth, usamos estas librerías. Tenemos video completo sobre cómo usarlo. Tenemos video completo sobre cómo usarlo. Visítalos. Entonces, en el programa principal, primero preguntamos si está disponible la comunicación Bluetooth. Si es cierto, realizará esta siguiente secuencia. Primero, vamos a leer lo que recibe el Bluetooth usando el formato string, que significa leer letras o palabras. Pero como vimos, la información solo llega en números. Entonces, lo convertiremos en números enteros usando este comando int. Este resultado al final se va a guardar en esta variable global. Esa información, primero lo mostramos en el monitor serial. Y luego se lo enviamos al servomotor. Y este proceso se va a repetir cada 10 milisegundos. Ahora veamos el resultado de este programa. Giramos el potenciómetro virtual desde el celular. Y el servomotor comienza a posicionarse también. De extremo a extremo, 0 a 180 grados. O también puede ir paso a paso. Y al mismo tiempo, muestra por el monitor serial los datos que llega por Bluetooth. ¡Magnífico! El control de un servo fue exitoso con esta aplicación y código. En la descripción del video, dejaré el enlace directo en mi canal de Github para que veas y descargues el código y también el esquema electrónico para las conexiones del servomotor con el Arduino y el Bluetooth. Para un próximo video, les enseñaré cómo controlar varios servomotores usando otra aplicación desde el móvil usando el Bluetooth. Te lo ha explicado Androbot y apoyen estos videos en este mi canal de YouTube para seguir aprendiendo juntos con la electrónica. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!